¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chau! ¡Energí! 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 No me importa vos, claro, porque viene la condena Mejor dicho, la abeja regna va a matarlo Ustedes sacarlo de esta colmena Ey, ¿entendiste cómo viene la primera escena? El escarbo al diente, la albóndiga, está lista la cena Ja! Y la torta de tu hermana también Me parece que eso a vos te dolió Si, su gorezo te dolió No son acro y su gore, son tegüendós Tegüendós, pero con su gore no te alcanza Sabele de la hermana de que es torta, porque la torta la lleva a la panza Esquíbalo mis cosas y sube balanza, dale una cama, vamos a ver qué lanza Ey, ey, no te pongas nervioso, primo, si vos sabés bien como yo rapeo Y no voy a explicar, mi hermano, que de hoy yo me llevo este trofeo Ey, no pasa nada, me parece que este al que la novia lo tenía con correa Y era el perro que corría a buscar el correo Ey, ey, no voy a buscar el correo, eso es lo primero que te digo ¿Por qué? Para mí mi novia no me tiene de Correa por eso te digo que soy testigo Ey, sí, a él le traiciona los nervios no me importa Ya que estoy acá para hacerle la segunda Ya que yo sí voy con él y soy su amigo Te mató en los pareados Te mató en los pareados Hermanito te mató en los pareados Es verdad, yo me la comí a la torta Lo que pasa que tarde te diste cuenta cuñado Por acá me dice Me llevo este trofeo O trofeo, escucha como te rapeo O trofeo, va Hacia la muerte yo te arrastro, de paso te arresto Y de paso de eso te estropeo Te estropeo Que onda negro no está cebado Es mi casa rapia más copado Así que encendete porque si no andate No sos un pavote, sos un pebete Mientras entro de concentro en el condado Me hablas de que se agarró mi hermana esta niga Soy una piba, nunca tocaste en tu vida Gordo, yo no quiero ser hortiva Pero encima Viene acá con ropa deportiva Haciéndose el que corre y no pega un trote en toda su puta vida Me parece que te gano No corre y trote en la mano Vos te yo golpeo Me parece que te gano No metí goles, pregúntale a tu propia mano ¿Sabes lo que pasa y por qué en el momento yo me alegro? Porque vos sos una encarga, me hacían al revés Nosotros MRC, hombre de negro Para dejar la diferencia en esto Lo desintegro A ver que me dices, solo me decís negro Le agitaron, me parece que mira dos veces dijiste Ahora me parece que MRC se va muy triste Porque estos son pájaros que comen al chviste Vos tenés una sola novia Cuidada mi hermano, que atrás están todos los buitres ¡Oye! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Como creo que aplauda, boludo! ¡Oh, te hace vos! ¡Tres, dos, uno! ¡Prepá! Uy, los tres dijeron lo mismo Uy, no tiene más espacio 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 Filma todavía La batalla yo controlo Lo que pasa que acá En la constancia yo no rapeo Controlo Este dice MC Hombres de negro Hermano, háblalo por vos solo ¿Entendés cómo vamos a que te encierren No es MRC Gordito, dejale tragarte la CR ¿Ves? ¿Vos entendelo? Como dice, dije de vida dos veces Por el que ella me siento lleno Escuchá lo que digo, no el relleno No el relleno, pero me parece que te mato De lleno los platos, y ahora solamente Te voy a echar el veneno, gato Como viene enseguida, mi hermano, vas a comer Heno, aparato Ey, ustedes son de MRC, maestro, rostro caro Pero cuerpo barato Ey, ¿qué pasa? El Kiko se queda escopado Pero no la cota Hombre de negro, abro por mí solo Y bueno, si se trata de representar, no me queda otra Entonces, ¿cómo hacerlo? En tu cara yo tiro a la posta Me parece que no le pega al compás Que representas, y acá compas Es la única que ganas Te vas afuera, y en primera vos te vas Y si no, por el marciano Hermanito, te cargas De cargas no me importa, porque no seguiste el compás Me dice que le echa veneno a este gato Pero me muero, y me quedan seis vidas más Nooo Esperalo, porque evite como que se simplifique No me gana esta compa, y ¿qué pasó? Ese gober su loco, cuando no era clique Te quedan seis vidas más, pero te mato De seis compases en la pista Y te voy a demostrar que en el track Al entrar me voy a concentrar como un artista Ey, yo te mato porque vos no sos una alquimita Hombre de negro, yo me alegro Alarma te lo dio un mentalista Ey, pero escuchá, ey, que acá solo represento Pablo, Pablo, no, te vas a caer No ¿Qué pasó? Argentina bien parado en Uruguay con el Unai Clan A ver qué me decís, man Más de eso no tenés para dar Que no tengo para dar Cachetadas que acá te puedo dar Y vos, a la casa de tu amiga te vas a llorar Porque me parece que ella es la única que a vos te puede consolar Consolar no me importa Porque puedo entonces entrar Dije vida dos veces Tu hermano dijo dos veces dar No entendiste lo que te digo Entonces tenés que entrar On the ground A ver si me decís algo más real En esta pista te vas a matar Es verdad que dijo dos veces dar Porque esas son las palizas que te vas a dar No pasa nada, mi hermano Porque no es dar Pero bueno, solamente me parece Que en las improvisaciones Ey, competimos en Uruguay Pero me sentí un burro con 40 vagones Con 40 vagones Última ocasión que me sentó mejor Ey, dejalo ahí Me quedo con la anterior ¿Me escuchaste vos? Ay, me olvidé La concha de Dios Tiempo Aplausos, loco Uno, pasa King Conny One, no hay crack ¡Buen chau!